Sin ella, sin ella No podré vivir sin ella Porque yo sin sus besos Y sin su amor me muero Sin ella, sin ella Mi noche será muy prisa Y sin sus alegrías No podré vivir así Sin ella, esta vida no la quiero Mil veces, a mi lado la prefiero Sin ella, cantaría el mundo entero Que sin ella Y sin su amor yo me muero Sin ella, sin ella No podré vivir sin ella Porque yo sin sus besos Y sin su amor me muero Sin ella, sin ella Mis noches serán muy frías Y sin sus alegrías Y sin sus alegrías No podré vivir así Sin ella, esta vida no la quiero Mil veces, a mi lado la prefiero Sin ella, cantaría el mundo entero Que sin ella, y sin su amor Y sin su amor yo me muero Sin ella, sin ella No podré vivir sin ella No podré vivir sin ella Porque yo sin sus besos Y sin su amor me muero Sin ella, sin ella Mis noches serán muy frías Y sin sus alegrías Y sin sus alegrías No podré vivir sin ella Sin ella, esta vida no la quiero Mil veces, a mi lado la prefiero Sin ella cantaría el mundo entero Sin ella y sin su amor yo me muero Sin ella y sin su amor